Buenas tardes chicos, buenas tardes chicos youtubers En este video hoy vamos a jugar Free Anniversary 2 Que Que ya todo Hace poquito, una nueva actualización Ok, esta cargando Entonces yo petiré mi boca Ok ¿Cuánto personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 personas Se va a apreciar que Atrás hay un caballero Donde está disfrazado todo Minero Ok ¿Cómo se lleva? De ser gameplay For fear Ok, entramos en persona Está cargando Empecé al juego Me está cargando Foltado un minuto Que se descargue Por eso ¿Por qué no me dejó jugar? A ver, espera Ok Ok Ok, está descargando Dejamos acá Dejamos acá Ay Regresar Regresar No 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 Ahí estoy No Se lesionó personajes Regresar 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 un mostro No No Es Ok Muy río Rápido Ok, vamos a jugar A Free Fire Ok Como rápido A Free Fire Tengo A ver Mira las chicas pero Son cosas pero no puedo decir Ok La fecha de configuración de mi canal Que era ya hasta el 20 de abril de 2019 Ahí hubo un 8 Está por empezar la partida Con la 8 Ok, listo Empezamos ya en Free Fire En Free Fire Está dando el dibujito En Cartoon Network No, no pasa nada Y sentado Lo quitamos así Ahí no Hay un afórico Ustedes lo ven chicos No se va a bajar un afórico No, estoy por ahí Tengo la isla aquí Ok Saltamos, saltamos, saltamos Vamos a ir por la fábrica De De cosas Hay una fábrica chicos Ustedes lo ven Una fábrica Un Free Fire Un Free Fire A ver A ver Ay no ¿Qué hace este tipo? Caminando Correr a algo así A ver No 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 se lo agarre Si tengo que agarrar la arma No hay que corra solo Solo por un minuto Ok Ok Puedes agarrar Armas Ok Más armas No, en serio No entiendo No entiendo No me están matando Yo no entiendo No me están matando Chicos Perdón Free Fire A ver Uh, sí Equipadas Uh, yo acabo si fuera Como si fuera Minecraft Es así No, no, se me está escapando Yo se me escapó Me tomo poca vida ¿Qué es? Un Free Fire No, tío No No No, tío Ese El tipo tiene una arma Que saca un montón de vida Buena suerte Para la próxima No, tío Ya no recupere nada Regresar Ay, no, chicos Lo siento mucho Regresar a la partida Free Fire Ok A ver Ok Reiniciar Esperemos que se cargue La partida Bueno, hay una torta de cumpleaños Con Free Fire Ujum N, D Ok Aniversario de Free Fire Free Fire Está todo escrito en inglés Free Fire 2 Aniversario ¿Está bien esta fiesta? A ver, mirá Vamos a ver el tipito A ver, ¿dónde está el tipito? esta por empezar la nueva batalla me prefiere por eso que está cargando jugadores esperan que yo me suelte 3, 2, 1, let's go voy a hacer así para jugar con el fide no necesito ir chicos yo creo que hay otra de la fábrica donde estaba allá está la fábrica ustedes lo ven? miran allá atrás de la fábrica necesito llegar allá porque así para ataparme no necesito ir más allá necesito ir más allá ok vamos a ir por allá corremos un ratito en frefires ok no tío ¿qué? ¿qué? ¿no me dejas agarrar? ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué? no 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 en serio ¿por qué? ¿la arma? ¿dónde estoy? no sé lo quiero agarrar la arma ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡o se veen! en serio es otra mía a ver vamos a ver si se escucha el tipo a ver, no te veo para acá si ya está a ver no he hecho algo rápido no, ahí está, trae el mío en serio ahí está chicos, ahí está ay sí, 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 sí me está muerto pero se fue, se fue se habrá ido al tipo se habrá ido al tipo, tío, chico me siento mucho chico porque ya tengo que practicar un poco el franfiri a ver, toma mi peor tiene un franfiri no, 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 no no, no el tipo ya me mató ya la próxima vez tengo que tener una buena para la próxima vez bueno chicos espero que les guste este video porque me mataron me mataron en serio chicos así que den like suscríbanme para más episodios en franfiri así que lo voy a descargar toda la descripción cargada porque ya me morí si no, no no está el tipo despertándome allá arriba así que adiós